Candice Williams, analista política, comentarista radial. Bueno, un día que lo he dicho y es que no me canso de decirlo. Líneas partidistas, ideologías, saltaron por los aires porque aquí no quedó piedra sobre piedra. Un verdadero tutti-frutti político es lo que hoy hay día en la Asamblea que yo no sé cómo alguien va a manejar esa madeja de cosas en las cuales nadie sabe los partidos en qué bando están. Candice, bienvenida. Sí, gracias Fernando. Primero que nada, muy buenos días a ti, muy buenos días a todos los que nos ven en sus casas. Efectivamente lo que sucedió ayer nos dejó a todos impactados. Nosotros habíamos comentado en las redes sociales dos días antes de que sucediera de que entre el humo se escuchaba qué iba a ser el señor Rubén de León el ungido. La gente en su momento pensó y nosotros también considerábamos que era algo descabellado. Sin embargo, ayer vimos que no solamente no era descabellado, que el tutti-frutti se estaba dando y que el señor Rubén de León fue el ungido y no solamente con votos del panameñismo y del PRD porque recordemos que no era la persona que estaba apoyando la mayoría en su momento de la bancada del PRD sino que también fue apoyado por muchos miembros del cambio democrático. La mayoría de la bancada, más bien. La mayoría de la bancada. Entonces, efectivamente ahora tenemos un tutti-frutti. Vimos también que después cuando se eligió a la vicepresidencia, se eligió a un cambio democrático. Espero que sea pronto un ex cambio democrático. En casa de Raúl Hernández. De Raúl Hernández, es correcto. Y a mí me llamaba la atención muchísimo era que las personas decían es que ahora estamos en democracia y podemos votar y las personas no tienen que seguir una línea de un partido. Sin embargo, tú viste votando a la diputada Levy cuando ella señala que ella quería mucho a Samir Gossain. Sin embargo, ella por línea partidista y por seguir lo que le ha dicho a su partido y por fidelidad, ella tenía que votar con Raúl Hernández. Y vemos al independiente, independiente porque ya de independiente para mí no tiene nada, es dependiente al poder, vota también por Raúl Hernández. Entonces, ellos sí pueden tener, los otros partidos pueden mantener sus líneas partidistas y su fidelidad. Sin embargo, todos los demás, ah no, ellos pueden votar como ellos quieran. Bueno, yo creo que hoy viene el gran debate. Y tal vez tú, que conoces mejor que yo el código electoral, las curules pertenecen a las personas o a los partidos. Esa es la gran incógnita que hay cuando un partido es quien jala a una persona y de hasta qué punto esa persona le debe su curula al partido. Y bueno, ayer vimos este tuti fruti. Eso es algo que se va a analizar en el día de hoy. Efectivamente, vamos a ver qué va a suceder. Y se tiene que hablar con las diferentes personas, con los diferentes diputados y llegar a conocer desde el fondo qué sucedió en el día de ayer, por qué se hicieron estas votaciones. Sin embargo, las bases del partido están pidiendo las revocatorias de mandato. Y es lo que vamos a analizar, si se pueden o no se pueden dar. ¿Hay reunión de cambio democrático hoy? Hubo reunión de cambio democrático ayer, hay reunión de cambio democrático hoy, porque efectivamente las bases, que es lo que yo siempre digo, las bases son las que deben tener la fortaleza, Fernando. Se ha llegado un momento en los partidos políticos donde solamente estamos viendo a las cúpulas manejar los partidos. Y ese momento ya tiene que acabarse. Son los ciudadanos los que tienen que empoderarse. Porque, por ejemplo, cambio democrático lanza a Dalia Bernal, pero la mayoría de su bancada vota por Kathleen Levy. Y Raúl Hernández lo postula al partido panameñista, pero la mayoría de la bancada vota. Bueno, en este caso sí votó por Raúl Hernández, porque obviamente unos excusaron que era partidario, pero parte de la bancada vota es a favor de Samir Gozaine. Yo creo que nadie, ni en su peor pesadilla, podía imaginar esto de ayer. Esto de ayer eran postulaciones y votos cruzados, panameñistas buscando votos para PRD dentro de la cabeza. Y lo dijo Kathleen Levy hace poco. Ella dice, no, es que nosotros seguimos respetando el pacto de gobernabilidad cuando la propia dirigencia del PRD dice, no, el pacto de gobernabilidad dejó de existir el 30 de junio. Ellos siguen insistiendo en que ellos son los que mandan dentro del PRD. Esa es mi pregunta. Esa es mi pregunta. ¿Quién manda dentro del PRD? ¿Es el panameñismo? ¿O ellos van a seguir interfiriendo en la institucionalidad de los partidos? Bueno, es que traslapando esto, Popi Varela parece el jefe de bancada de Cambio Democrático. O por lo menos le obedecen más a él que al propio Fernando Carrillo, a quien dé la línea dentro del partido. Yo creo que Popi Varela ha sido el gran ganador. Hay que reconocerle su habilidad política, su habilidad para negociar. Para mí, políticamente, creo que muchos tienen que aprender de Popi Varela. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Tenemos al Ejecutivo, porque seamos sinceros, ¿quién es Popi Varela? Popi Varela es el hermano del presidente de la República. Entonces, ayer el presidente de la República, en su discurso, que por cierto lo dio a las 5 de la tarde, que es increíble, que dijo que se iba a respetar la institucionalidad, que se iba a respetar la separación de los poderes. Eso es cierto. ¿Hasta cuándo nos vamos a obtener la venda puesta y nos vamos a dar cuenta de que nada de lo que nos están diciendo se está cumpliendo? Pero aquí entra en juego algo que yo vengo desde hace meses insistiendo. ¿Qué pasa con ese dinero público, ese subsidio electoral, que en teoría ya se han entregado a los partidos políticos más de 100 millones de dólares desde que se inventó este subsidio, para exactamente afinar una burocracia cuando sea en gobierno, afinar una ideología, afinar un discurso coherente, afinar que el partido político tiene una representatividad y que se deben al partido político? Y todo esto ha sido dinero echado al mar en nada, porque ayer quedó demostrado que los partidos políticos pues pueden decir que están llegando a su fin. Podría decirse eso. Yo creo que muchos ciudadanos estamos cansados, se está agotando el modelo, se está agotando el modelo. Estamos cansados de ver lo mismo, pero es justamente en ese momento, en estos momentos de crisis, que yo creo que nosotros los ciudadanos que militamos en los partidos políticos tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para levantarlos nuevamente, para que sean las bases las que se han escuchado, Fernando. Porque efectivamente, tú dices, bueno, me voy a ir a un movimiento independiente. Pero es que estamos viendo que los independientes son más de lo mismo. Estamos viendo una sociedad civil que no estamos escuchando. Ayer hubo una marcha y cuántas personas fueron. ¿Por qué? Porque la mayoría de la sociedad civil ya está siendo nombrada en el gobierno actualmente. Cooptada por el gobierno. Correcto. Y a mí me molesta muchísimo. Ese es un término que yo, de verdad que ahí no me gusta hablar de sociedad civil. Porque nosotros los ciudadanos, entonces, ¿dónde quedamos? ¿Dónde quedamos los demás? ¿Dónde queda la gente? Y ayer cuando escuchaba ese discurso del presidente, yo me preguntaba, ¿yo estoy escuchando un obispo o yo estoy escuchando al presidente de la república? Era promesas, promesas, Dios. Yo voy a la iglesia para escuchar al obispo que me dé un sermón. Pero yo lo que quiero de mi presidente son actos, son hechos concretos. ¿Tú crees que las familias que están pasando trabajo que no tienen agua, que sus realitos no le alcanzan para comprarle y darle alimento a sus hijos, que no saben si se van a comer los tres golpes al día, que no saben que la carne les está aumentando y que unas señoras aquí les mandan, y entre ellas la independiente, a que mejoren su dieta y que no coman carne? Cebolla con aceite de oliva. Cebolla con aceite de oliva. ¿Cuánto cuesta el aceite de oliva? Porque a ellos no les importa lo que está sufriendo la gente. ¿A quién le importa? Que si mi hijo no tiene seguridad, que revisábamos el otro día el presupuesto que ellos mandan y dicen que es el gobierno con el mayor presupuesto, que ha ejecutado el mayor presupuesto. Y vemos, Fernando, 80 mil dólares en educación. 80 mil dólares. Además de eso, vemos que han ejecutado un 16, vamos a ser buenos, un 25%. ¿Eso qué significa? Tengo un 100% de presupuesto y ejecuto un 25, que les estoy pagando sus sueldos. Nada más. Ellos están pagando sus salarios. ¿Y dónde están las necesidades de los panameños? ¿Dónde quedaron? Las necesidades de todos, ¿dónde quedaron? Yo quisiera que todos esos ministros empezaran a mandar a sus hijos a las escuelas públicas. El día que un ministro mande a un hijo a la escuela pública, yo te voy a creer que tenemos una educación inclusiva. Pero, mientras tanto, aquí se les ha olvidado lo que es realmente el sentir de los ciudadanos. Por último, ¿qué pasará ahora que viene la discusión de las presidencias y la conformación de las comisiones? Eso va a estar muy interesante. Sobre todo porque, si recordamos, la diputada Rodríguez, ella mencionó que ella quería que se rompiera el pacto. que lo único que ella quería era que le dieran la presidencia de la comisión de credenciales. Y le preguntaron que por qué, y eso me causó muchísima gracia, le dijeron, ¿pero por qué usted quiere credenciales? Pero es que credenciales juzga hasta el presidente de la república. Yo me quedé, mira, así que eso va a estar muy interesante ahora con las presidencias. Pero mira, si ellos han logrado lo que ellos han logrado ahora mismo, Fernando, ellos van a seguir manejando la asamblea. Mira, los bonos baby que tanto le han llamado así, el único que hasta ahora ha presentado y que eso sí hay que reconocerlo, ha sido el diputado Castillo. Elías Castillo. Elías Castillo presentó un informe de cómo lo había utilizado y cómo había utilizado las partidas anteriores. Más nadie lo ha hecho. Y te lo vuelvo a decir, seguimos hablando de transparencia, seguimos hablando de justicia, seguimos hablando de todas estas cosas cuando no las estamos viendo y volvemos a lo mismo. él dijo ayer, el presidente de la República dijo que parte de no continuar con las obras era castigar al pueblo. Entonces, nos castigó un año. Nos castigó un año. Corrección fraterna. Y corrección fraterna. Corrección fraterna, mientras que vemos, yo creo que Grimaldo Córdoba sigue de gira, debe seguir de gira porque yo no sé dónde está. Y me dijeron que lo que pasa es que lo que tenía Bosco Ballarino en el sobre era el diploma de Grimaldo Córdoba. Por eso es que no pasa nada. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo de verdad? Y que no nos ha dividido. Nos dividió. Sí. Es un país que estamos divididos. Estamos fragmentados. y ese sentimiento de que volvamos a estar unidos, ojalá lo logremos. Pero mientras que él continúe viendo para un lado y la justicia continúe viendo para un lado porque él dice que él no se está inscuyendo en los temas de justicia, sin embargo, todas las personas que son afines al gobierno no están siendo investigadas. Y yo te vuelvo a decir, yo sí quiero dejar que ese tema lo maneje la justicia. Yo quiero que la justicia sea, sinceramente, la que maneje. Él nos prometió una constituyente originaria. Sin embargo, no estamos viendo la constituyente originaria. Ya el sistema colapsó. No, ya dijo que, que es más, no creo que la veamos. No, no la vamos a hacer. Yo espero que el próximo presidente de la República en el 2019 cumpla con eso. Bueno, una constituyente en la cual también falta saber qué fue lo que hizo el ministro Enríquez, que esto fue otro de los temas que estaba abordando él y que quedó en nada, igual que mi bus, igual que las cárceles, igual que los bomberos, a ver hasta dónde llegaremos con esto. No, es muy triste lo que está pasando, sobre todo por el estancamiento que estamos viviendo, la bajada económica, estamos bajando económicamente. La gente dice, yo antes me ganaba 100 dólares haciendo cosas, hoy me gano 50. Él dice que, el presidente nos dijo que la canasta básica que fuéramos al supermercado. yo he ido al supermercado, Fernando, ¿quién compra con esos 50? ¿Dónde están los 58 dólares que nos prometió? Bueno, pero hay 40 dólares. Bueno, la cosa es que hay mucha tela que cortar. Hay mucha tela que cortar. Y este año va a ser muy interesante. Va a ser muy interesante, esperemos que avance, lástima que su tren ministerial va a continuar siendo el mismo, esperamos que las Garzas Airlines no tenga tantos viajes. Y bueno, yo también quería aprovechar aquí las cámaras de Nex, porque ayer cuando sucedió todo esto dentro del partido, etcétera, nosotros estábamos pensando si lanzábamos nuestra candidatura a la Secretaría de la Mujer y pues ayer lo dijimos que sí, que vamos a recorrer Panamá. Vamos a aceptar el reto, porque consideramos que Panamá necesita y nuestro partido, nuestras bases necesitan fortalecerse, que sean escuchados realmente, que no sea una cúpula la que siga manejando el partido y la oposición, Fernando, va a tener rostro de mujer. Así es. Vamos a ver, ¿quién es Rubén de León? Veamos este perfil del nuevo presidente de la Asamblea. Él es veragüense, él es diputado del circuito 9-1, su suplente es José Tristán Benavides, su curul, es la número 30. Además, es diputado desde el año de 1999. hace dos años fue elegido jefe de la bancada del PRD y, pues, una figura que cuenta con 43 años de edad y graduó en el Instituto Urracá. Es lo que tenemos. Música Música